Riba Si, o si no está ahí, para no saber si está Riba YouTube Pero quizás, si no viene, está guardando Riba YouTube También puede suscribir, compartir Y es un tópico interesante que nos trata de un parásito con nuestra tripa Que es lo más importante para nos compartir con otros Si se tiene idea, uno ayuda a otro Que nos va con nuestro ser, un moqueta Para nos compartir con otros, uno ayuda a otros Si, o si no, que fue que tiempo, lo que nos dice a vos oyentes, youtubers, facebook friends Que día nos ha limpiado Un crote bird de nos curpa Si, o si no es malo, un bebé que nos va a tratar lista de síntomas Entonces, la mayoría de nosotros nos va a sentir diferente quejo Entonces, no está tu doctor, te lo haga check, parásito Entonces, no está tú, ya está saliendo Riba, nos testan tampoco Si, o si no es malo, si no es saliendo Riba, nos atienden a tu costa, bueno Que es lo más importante que nosotros tenemos un parásito con el parásito Que es el parásito, el parásito significa un microorganismo que alimenta su vez fue otro microorganismo of for the organismo de denoscurpa que me nanta come fenómenos mata nos sin duda nada o pibianos tiene parasitosis también que me encuentra inflamación infección con ciertos síntomas en equipo solo pasa carbón si nos tem bestia de nos tripa bactéria bici no nantanbe come pero nantanbe se xuxi de nos curpa nantanbe ta orina nantanbe se mantene el balance nos nos tiene más buenas bacterias de nos tripa con mal bacterias también hay un vídeo que nos puede hacer de tripa junto con la importancia de uso de laxantes por cierto en el vídeo hay instrucción no más que bebe laxante hidratar la curpa preparar la curpa sino es chucho seco raspa de nos tripa no está en el crámen no miedo de beber laxante o bien de miedo de beber laxante preparar previo para que saca e parte de laxante que mendi ora tiene mal bacterias parásito de nos tripa no está vira malu no está malestar malestar pero tiene diferente malestar gravataje nos queda res porque hay diferentes cosas que hay nombre de malestar y malestar no tenemos parásito que limitan la vida y matan algunos de nosotros tenemos diferentes bacterias virus parásitos fungios que nos curpan tiki tiki tabayas y nos malu que mendi op importante la nos vaca que nan si nos tabeida tabak si nos ta ya wak nos oyente nan tambe kukizas por así pregunta si sonan que mendi en nos tabak nos wak riba so nos tin nos tabeiza kuk un saludo natura en an con nos tabak din e pantaya chonan guarda para nos share esta quinta para mi persona pero mirando e índole di et tópico ta importante pa nos comparti con nos am projimona no si chonan nos nota pasan de conocementa que over pa nos yunan pe siguiente generacion ora nos dice siguiente generacion chonan si nos pasa informacion tion pi mucha hoy dia no no tiene conocimiento de ki nanta come nanta come tu sorte kuk minan an gota plak de nan tripa tion mucha kuk quizás fedia nan nace nunca na bebe laxante antes grande nanta na bustraf bontabé unga kuk vizinha nico prima nico primo mientras bono bebe bo eh ya me kumale tempe waki tion kuk vende much nanta goza bomba so tion coma fácil para beber tion kuk bono ahora nos viste siguiente generación nos po compran de so baje tion salimento no estado y tambe ti un video de preparación para procreación con nosotras anto me se limpia tripa tanto tata como mama no paso ti un baby nace den tabay forma den e culpa me está limpi que menos siguiente generación por cierto di con tabataduna e much nan laxante pascol un diapunto nan ta pasol nanta si abona school pero opi do di ignorancia nos no está haciendo práctica ni pa nos me escutene grandi anto nos sistema digestivo tra kita nos sistema digestivo pero nos cobe cominda para nos cobe cominda fin paso estom mantengente pe pasa denture tripa nan pe pesale nan anas e seita nos raiz de curpa nos tengo cuide bom que menos no po trata maneta benta con xuxi den je so un bach un conch nos tira todo lo que come de nye anto nos mira e costa vir por quer di 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 por veneno de nos cominda que menos no pot tratano sistema digestivo principalmente nos tripa manera ton coi xuxi nami dun no tiende ta cab come maeribian nos tengo guarda 45 minutos hora para nos beber algo si nos no está bebiendo un té of agua agua me está aquí brezap de tripa que men distoma estroba nos digestión que mendi maeribian que nos no bebe nada mes hora nos bebe promes y mejor un hora promes bebe cierto conan pero ente ponte nos que llega tiende te cabe come comida nanta bebe un limonada su tras tiende nanta cabe come mané por un salada salada de batata salada de tuna agua e perso negani despe bebe un milkshake su tras que bache de conche riva de nos mira kiketa biran to bay bin despe un dia nos mira que conche yena pat pat bici que mendi quita pasa ora nos nos calidad de vida nos tas nos vida mas cortico que tripa ta nos raiz de vida no sistema imunológico no sistema imune no por cierto que tem pun aqui ta un sistema que nos meste que ta alto que mendi mc ta mc ta open top pa co ente virus co bactéria co fer coat o pibia pa nos trata maleza atende maleza nos sistema de defensa meste ta alto un saludo pa tu rende kuta den el live aqui si xanam que mendi nos me se tratan to ta peseta ta idea pa so la nus bai ba de conta bata duna mucha am laxante den vacances e assunto ta ta sinha bon na school que que laxante tem que ver co si bon school greg tripa nos tripa ta de link model e computa ta de link que nos celebre gente que pensa claro pa na mente ta tranquila pa na nota nervioso pa na mente ta scarpe pa na po pensa mas tanto se não se cansa querem xanam me se limpia tripa pese ita batala pa mucha nan si bon school pa nambai over pa nambai tranquila na mente ta funcione mas optimal anto nostai enos com menos mucha malo tambe tab bim pa som ba ore much nan ta limpia tripa querem sionan un sistema de defensa ta subi que mendi grande nan tabata opi sabi anto nos ta neglis sa con 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 se mento opi via mucha nan tabira mas tranquila misho nan e mucha nan tabira mas tranquila pese nan tabata pone preso nan tambe na panco awa sen dan dan fika k nost tib but nos preso nan pan k w pero a idea ta ta ora preso nan tabi yuna nan tabaita mas tranquila k me mirando tu reconocemento ki nos tinko punt radicou nos ta brongo sa conocimento di nos grandi nan nos ancestro nan nan sin pasa conocimento over anto nost tibisa nos tima nos culpa nos nan moda antes waki much nan ta otro mam nan ku miedu de atender k nan much nan so antase m bote dependekon k kriyanzas bay ribeteme waki pero en todo caso sota botanya puso bote ngu bebe bolax antes traf si nan to sale nife den bo camber puso dicon puso nan ta tin rabia ribet muncha no e se ta e mente optimal evita maleza també pa e curpa ta tranquila muncha si e bon nas copas so tin kriyanzas unta den buki so unta jefrau unta dependen jefrau que buki que sei nan o un kriyanzas 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 imágenes nan kriyanzas si nos vai party es aqui nan nan pa nos wak bom nos bolet de un advertence nan es nan nan ta lagan misa mundo mikroskopiko ke membo i mikroskop nos tanya pan os wak loke kone os pone komo imak lagan gute ki pan os kumisa mira un par di pesti an ki opi moos kuta biba de nos tripa an to kere misyonan unta e parasito an ki tabay tordi kosan di kome kubebe awa contaminan et ceteran nos kumisa yanan de nos tripa korabon ki nos tripa ta si chana nos tripa ta eta absorba e cominda kumisa kome bai bute de nos sanger tan nifika e oriko e bestia nak itabay resulta de nos órgan non tambe de nos halblas de nos igra de nos nir de nos de nos de nos am misa tripa chiquito mas tanto tripa grande pero denos kweru opi bia tin tinkos tanko nos sindi poso e kweru tambe to un órgano anto portin parásito bici ta ta enkuba na mi vise sina en mbeki nos explica di konan ta enkuba paso ese ipodunan nos hopi malestar piyata hincha herida kuntas heran so vayan vek den sintoma unde e caminda nan ku por cito nos menšo na sangar sangar kora bon sangar tabai tu caminda so vapa nos explica sa ki bon sangar tabai tu caminda anto e bici nan e parásito nan tapone huebu anto huebu ta migra so nan e huebu nan ta pasa di via de nos tripa vai de nos sistema sanguíneo anto nan tabai enkuba undan nan tabai enkuba kota peligroso kerem tiende nan ku parásito den nan celebre den an sesu non sapone ki nan tam sa buta sa buta un un um um imágen aparte ki nan pa sa ki nota un imágen di edit pa so kizaz ti nan risa am bu gra pa sa no ba bin kukota pa pe koro bes padre chico nos a el no sabuta a ki nan nos hai un imágen un parásito con la inkubah den e persoon su uovo hagan nos bute pa nos no kere kutah gue que den e bala de uovo que men dimensum ko tam nos tin nan de no celebro un beck ko nos trata simtoma xo nan tum metop kore opi na serio na pso no tin opi tempo to pisa nan des tos fika des parasita opi biato reng ta malo nan koe buska copa se no tem vinte pico a et tra bau aqui no samira opi ende or nan tam malo of tine te pagana sen bim consulta que da cia si tu ma recomendacion bai biato bim bisa grego sa minho bat si ma si lo koe pisa mi home koe so biato 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 abel asine costa keme nan usta wak unta uega nus tazi e parasita qui biche ki ta denge bale wobo unta koe sa koe 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 sa doktor tingo asi un quarto chiquito perre a koe poso kere mis in to comisa a nosto biato ciego nan so koe keme di abe nus disidik nosto bain to koe pisa ribetopi koe koe poso sintoma nan shonan van trata sintoma so wak 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 trata mbegeren nus bai trata sintoma nan poso nus pensa kisaz koe nosto bai pate program nan dos per antinodi nosto bai poko po koe negi ta koe 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 pa pate asunto ta nus mese vira manera vruminga manera abeia unta ayuda otro koe bringa 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 otro no comparti nosto mese tim hende con nos ke bom e sun koe pate koe ne mese tion otro ke ke bom e koe sbir un cadena nosto ta yudot sintoma nan koe 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 porti nosto banalisa koe 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 anto koe koe bisa nosto tin bai poko poko ke sintoma nan koe pso nus nus koe pa hende ane e ideya or etende sintoma nan parecido e pensa mesura kutah 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 bichi eting afet in parásito kaba kome keda kuh hamber portin opikos portin de tripa xuxi pso man nosto tim basa dia cim biba bebe laxante enton nostri pata kriyan kospa den manera lima se nos un butepa nos mostra pero dicon nostri pa chiquito kriyan man lima nus ta kome pero nos kupa nota absorba e cominda ante ore nos not hai nutriente de nos kupa nos celebra ta visa mose bole kome kome tras di otro portin kber kuk kus nan emosional of portar end tin predisposición pa suku of potin siete otro kondicionan tambe uso di remedi pa analizare topikona et kondicion kisintomana kisina na po entere noci no posto ta opikos po pasa opi end apetit ta fluktua tim bian nostri kabi kome keda yen depende ki nos kome tamben do kono sa preparai cominda nos merende kome so picayente bebe limonada frio e su trase of our frio kame tino piende ta gusta matan an kurva gustai kame kame k k k k m s k 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 de la irritación de la curva también, que tenemos que sacar ciertas cosas de las bubujas, inflamación, infección. Ahora nos dan las inflamación y infección, tenemos que tener que pasar en la curva deliacismo. También nos va a dar, nos va a dar inflamación en rodillas, inflamación en el órgano, pero nos va a dar inflamación, entonces no tenemos que tener cierta curva. Entonces nos va a dar, no tenemos que estar en la curva deliacismo. Lo que me dice, papiando de irritación nos pone en condiciones relacionadas con cuero también. Tiene nunca herida en esta sera. Si yo estoy en la vida herida todos los días. Pero herida en esta sera. Herida con esta sera, yo no me voy a poner duro, rondo y je, poner preto, rondo y je. Entonces nos va para nos tripa esta trabón. Si no herida en esta sera nunca más. Sabes que da abri, sera, abri, sera. Nos pone a mancha, Ope a mancha, espenia, pesce. Que está bien dor de sushi. Ope depende también de lo que nos está comiendo. Ope a sushi que nos queda de nos. De nos curva. Ope yende tiene ahora que experiencia gravatashi. Gravatashi ahora que a bebaña. Ope a aportar tiene que ver con nos igra. E se detoxificar igra también. Tiene diferentes cosas naturales para detoxificar igra. Ope a aportar tiene que, principalmente, se cae en el muro. Nos pone a compartir en el íntimo también de la gravata. Ope nos pone a flujo vaginal. Flujo vaginal también es grande. Y es frío. Que me dice, ¿no? Que me dice, ¿no? De tripa que está desbalanzado. Ope a tripa chuchi. Nos pone a flujo vaginal. Ope a matriz. Más también su pH. pH significa potencial hydrogen. E oreí, cu e ci, está, van a visitar, tiene matriz zur. La que nos dice así, ¿no? Tiene matriz zur. No es poña, cu, no es poña flujo. Tienen antepera peso sin motivo. Ope a aportar tiene que ser el doctor. El doctor tiene que hacer la sangre. Porque aquí tiene deficiencia con la sangre, está. Después tiene que hacer un tumor marker. Para nosotros, porque tenemos cáncer de la curva. Pero si no tiene nada, lo que está bueno, no tiene lo que está bueno. Yo no importe bici, parásito, que está comiendo la comida. Si parásito está comiendo la comida, no tiene nutrientes, no tiene peso. Entonces, la curva está toxificada. Ope a aportar tiene que tener anemia. Quita anemia, sangre abó. Fue hora, no tiene sangre abó. Anto, ahora, no tiene falta de oxígeno también de nuestra curva. Anto, falta de oxígeno, está causando una condición con una hipoxia. Tiene que perder sangre. Tiene que perder sangre. Dor de anemia. Paso, tiene parásito. Anto, aquí nos metemos, mira, nos agarramos la curva para nos guardar, para nos mirar, para nos mirar, para nos mirar, para nos mirar, para nos mirar consciente. Trifo, en la curva, nos mirar, para 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 nos mirar. que no tiene anemia, no se queda, bebé, remédio tiene anemia, yo no queremos, tengo limpia tripa tiene, no tiene fatiga quita fatiga, fatiga por estar normal cansado, va a ser un poco, va a ser pero aquí no nos va a pedir fatiga crónica que me entrume y la está cansada drume, drume, 20 horas por día queda 4 horas, la está queda cansada que me cansancio fluera a cabeza un poco, no se va a pedir mucho así, mucho no no se va a pedir mucho no fluera nota de parásito con la moda un día mucho llena canique agua antes que grande, tengo va a ir rio agua, 20 casco agua que está crunchy, va a abrir agua está 20, se va a tocar mucho está llena en canique, en todo caso no se va a ir rio ahora que nos tiene fatiga, cansancio, fluera que sí, nos tiene agua para nos notar de pre-andropáusia o pre-menopáusia pre-andropáusia está seguiendo ámbar pre-menopáusia está seguiendo no se va a ir rio o pre-menopáusia o pre-menopáusia no se va a ir rio que remesor con la bici esa es una posibilidad que no se va a ir a bici dolor y cabeza constante o pre-menopáusia o pre-menopáusia buscando información mi chásate trichina trichina mi chásate un día animalito no se va a ir a correr para si que no se va a ir a carne porco entonces o pre-menopáusia es a que un día sonan que no se va a ir de no se leve por si si no se va a interesar para el video que no se llama no preocupar con carne caducar no se muestra con nanta abusar de bestia con nanta mata bestia antes tengo la que bestia murir manera de pegar sonho pero esto va a ir a ser aquí de no se mencionar porco paso papiando de mata bestia antes nanta bata ta pese nanta bata tiene expresión de cada cochino tiene su sabado paso nanta que porco que nantinco vai mata separe sigur tres lunas pa doner otro cominda cambia su ambiente tener limpi pa su carne limpia entonces caba ta mate ahora en día tiene coi queremos nantinco bactéria por cierto tin bactéria de carne porco tambi cuta stroba herida de sera que mendi tibia nostal bringa cocos no nostin costan nostin coasi ajuste nage en todo caso es trikina eita un yos nang cuta en cuba den e celebro nage nos puta pende nang can chen si wak nage puta bote sun pa nan wak den waw ian queremos saki nostam nostam mustre pa espanta hende nostam muster pende su cupa kwer ril nostam bote pa hende con sient sa pa nam vai bus k informac pah nos mes no wak life di greg anto kore kere vai bus k informac piti falta di memoria co concentracion tambet in ora non necessariamente messe tim bici de no celebre pero si bote un cantidad grande di bici ta orina si chiusi bai afden tripa ante ore ora che tripa chupa e sanger pen nutri entere curpa corbono subisa sanger da duna bida sanger ta un cos kore fete nos tinci pia poi nos plant pia te de nos foliculo de nos cabel que mendi ore e tini fica cu no tim caminda cu sangra nota queda sin passa de curpa ki conseqüentemente sangra corina de animalito ta pasa de nos curpa ta pa pie flat pa nos comande pois o mamayang kujus que no botica tienda nandi salu yerba nande cura di nos wuela kuture se nan ene name se tab reguando man el loco ese monkey full kutende video ki pa weekend nos limpia nos tripa ene nan kut opide en casa wapa ten dos wese pa mondita seca en todo caso si xo nan kemendi ora kut nos ta papia di memoria kut concentracion opibia am parasito ta alteranos cerebre tambi opibia nos tin trek pa come suku nos ta na trek pa come cos nan fet nos ta na risiko innecesario pasi cos nan descabella kereme no ta loco dinos di nos joven nantano kereme tindi nan tin bichi se den tripa den sangra den sexo antobotanya risiko innecesario en am goben an o ben sito o ben sitan an parte di usa droga que se nan bebe alcohol etc pur mate sexo antobobais col becinha nos ta an ora tin parásito xo nan nota wega mitase nos pobei busque informacion mitabola visa no vai grex utras nos pobei waque anto nos ta mira cu dor di nos tripa pasu nos tripa com mal bactéria ta gobernan celebre tim tim un cos tambien nan tem micro biome es et nos microbio nan di nos tripa di kong nos ta e ef to ki pa samba ora tin bichi na ki ke bestia na ki kukuk fungi kuk kuk parásito nan mister tin ambiente pa nan bibah tin nan gusta suku nos te kere kuta nos gusta suku atencion pene nan gusta suku un nos bofi nos kuta nos meld nos pancreas kuk nos toma tinta 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 deficiencia eta tra eta tra suku su energia sea mucho alta bow nos ta na trek pa come suku kemen non necesariamente ta parásito ovsi te parte emocional ovende ti opi worry preocupación osta mira ora ti un examen un muche ta am come opi suku ovsi nos ta si mira oso aceita ora ti deficiencia de órgano ovde deficiencia di desbalance emocional peresaki si tim bichi ov parásito non kuta biba fei suku nanta manda senhal pa nos celebre meus koko nanta manda senhal pa nos ta agresivo ovto ma risiko in necesario nus ta hanya ku e nanta pone nos ovkos nanku ta opi vet ke mendi pa come vet pa so nanta manda senhal pe celebro pa ende come tra e cos nan ke e cos nan gusta pe sei outro punto ta konostai a nos humor ta fluctuar un end ta contento contento menta prome kumer dia la su humor a cambia despe tarde ta bom bom despe carabon chisho nan ma ri bia sa kut nos hobe nan kut nos hobe cita nam astanto pero corabon grande nan tin coaxi nan nota de menopausia andropausia of si nan not usando remedi kut ta afectando nan hormona nan of nan ta comiendo cos kut ta afectando nos hormona nan dame pozo ta pese nos trata e video de carne corabon rese programma gik kut nost note den karni nan ta usa antibiótica nan ta usa hormona kemese hipopone ku nos humorta fluktua nos tin guactambe si tin cieto deficienza pese tin pocos simptoma kuta amplio nan tin keber kut otro kus pero nota kita si kuta kus kuporta di parásito or nos visa humorta fluktua tiende nan tam kupo bira nervioso nan ta irital nan ta mal beis sagitambe pagatino si nan nos nek not stif af nos tin stress sagitambe nos tin un video di 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 nek di importancia di blokeo di nek kiketa duna sagitambe nos pobe vah opibian nos tiende ta morde of kou gente sagitambe tun sintoma vor alla noche n panya hende kuta morde of tin parásito kemendi eseitambe nos po vigile di se laguende vigilar pa nos se nost morde gente kou gente noche nos mes on da sa opibia tambe tiende nan kut ta insomnia kita insomnia problema kut drummimento opibia nost ta tarda padrummi nost ta spierta madrugá tiende kudra kibra kibra of tiende kudrumi mes pero esakitim keber kuburta tambe si nostin desbalance dinos igra igra te relata opina soño pero esakitim parásito kubic de nos igra de nos kalblas kemendi tene kuenta opibia tambe opibia tienden an kut astreas tienden kere misyon ananta intranquil ni mase conanta purba nanopota tranquil esakitambe portaxi nostin bici si nostin parásito nostin ta an ku nos nopota tranquile kurpa tamben enta para keto talpese gran se much tawangi botin ale sa kipotan nostin wangi pero nost paden si tienden bici temen ko nosto para keto opibia tene tene ansiedad tambe ansiedad pa kome cierto man huy nos viz suku vat nosto bis junk food fast food kumendi nostai atene ta kome nost salo noste facile salo parasito nan te caminan sa bus kome shon parasito non gusto salo kumendi nost panha psoe es sabornan kum nostai ta zir marga zut pica ku salo kumendi turi se nan pero voral suku ku vet nostai opi opi trek pa kome sen opi ene tambi ti ora tanya diarrea sin motivo of barriga ta fluktu un dia ta sera un dia ta bri un dia sushi ta molly un dia sushi ta agua antos si nostai sa cantik slain manera nanda visa moco moco si nostai mera slain de nos sushi tambi opi centa ambiente di di parásito opi utambe tarive sistema digestivo pero ti opi enda saca viento puya opi stinky shonan ora nostai saca viento cut lecina malu ta ora di limpi tripa bebe laxante se notai normal e curpa indica que sushi ta much stinky e viento ta much stinky nos notai come flor bebe colonia tampouco que menina mo divisa go epa e e e e viento e sito le duche no non tante funcione assim nostai guak mc ta aceptable fio retop stinky shonan cum sa bebe laxante fio que tem mene bestia putri den kereme que en todo caso ora kuk kram constante kram portabin de hopi beach nang nostai dentri pa shonan den patret nang nostai passandi tim un caminda cu pese no sabi se mage nanta poco fuerte tim un nos tim video dinan se ponen mes nos posi guak tim nos me caminda un doctor of abri ta saca beach de un conchi kereme shonan tiende tin dos tres pipiti beach de nantri pa tiende tin conchi beach pasod nanta sigi nanta sigi brui nsako nostai visesei pero en todo caso nanta sigi ponen uevo nostai mirad doctor ta saca to wai 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 youtube nanta greca inventar en todo caso e kereme po bindor kuh nostai opi gas tambi man nos obisa e bichi nan aval nan xuxi nanta pupu de nos tripa back anto nos paia cram no toma cos na nanana como a la ligera man nan te visese chonan esa que nos avisa es malestar nan malestar man nos avisa saca viento stinky tu malestar cram de barrica constante tu malestar eh gas bota ries pu opi saca pibiento man pibian nos hay nan saca saca pibiento kereme mesura e informacion to pa limpia tripa punos to comprena botica putien de salú ante tapone bomba tira antes grande nan tabata usa calme aqui cuyan cos que tra bomba tira nan ta fermenta dunan nos bomba tira de nos tripa otro cos nan nos ponen eso nan dolo muscular dolo muscular dolo is carní repota de higra tambe sos higra te desbalanza poden dolo musculo dolo is carnet tira nan pia ta incha pia ta yana kufo se tambe ti un video con nos tra di pia sintoma nan kuf motibu nan kuf pia po kufo tira nan kuf kubay takai kubay takai potat diopiko jana no kere kubay takai mesura timbichi no potat a biegez porta hormonal men non subisa potat pre andropousia pre menopause of nos tin anemia sangra bow of tiende ta usa opi remedi of na yegi usa opi remedi tiende nan kuf nan tripa tachushi pero no necesariamente timbichi ta feta kubay of et a feta pulmung of non nish te keda kore awa entero rabai nos tingu wat tambi pan tim bloke nan nek nos nervio nan kubay nan nos cuero de cabez ta pone ore kubay kubay notaya e nutriente nan e folículo de kubay notaya e nutriente timbiat tambe nostin stress tambe ta bent kubay abou ora nost mira kubay ta sali kubay blanco kubay kubay is of et ta perde brilho ese nos ting wak tripa nos ting wak pulmung antopi parte di em moshong nostin kubay pa nostin tristeza oso tristeza kubay depresyon ta pone kubay ta perde brilho anto eta sali kubay timbiat nos timbichi xo nam pero nostin un sintoma timbiat ta tumal luna timbiat anha pa bichi nan manifestar den nos den nos den den nos kurpa no kubay nan nostabak kubay di nostan yat ambes shonan ku am am nos pobisa kon e parasito naki tabai tabai yega den nos kurpa opibyan nostabak awa kontamina principalmente awa di bebe antes grande nan tabata bebe awi pos avendi ador kubay ta kontamina tera asina tanto timbiat ni awi pos nos no bebe tranquila ffe pos no mese taten stat pos som takkara papiando di awa kontamina nos mese tabata man awa seru kaino avendi ya much nanda keda di plak riba stul kukuk gaming kumisa kiko mas di wegan man nana sinta riba kolal asina awa seru kumisa kaino tabatata ten evidio tambe di kontin kubakuna mucha kunus atrach pos nos tata unga de awa enot corabon awa talabat jarima bin abou eseta ta ye ta aparte nos pobira malu si pere mama nan atento tabata pone awa low pa in capilla den bisabu di honda bo ting pa sa drenta caspa bon chucha caspero na opi mama tatalaga e no sistema imune mese un cospet tren sino no tren nos queda swak pese ti mama ta pensasta na yuta smel den solo e yun te po sito much nata ni nis solo que me nos cuida much nata tanto con nata den doctor casi 365 dia de an que mendi ese tot tópico pero en todo caso agua contaminada no des vi jes no mencionar agua contamina ese agua contaminada segura pero para fugir cuero crops la un pide rome se la dis la agua corre arriba geno nos mes es un bac especial con la verdura antono nos po usa nos po pon un tiki baking soda nos po pon un tiki binagre di apple anto tin un otro un cost a me con an sa use in un d d d clorox un cost tambe que vende na botica que entiende salud hidro hidro florida un cost te acuare que a me que nos po usa anto ora nos lavamos verdura con nos frutas non principalmente verdura pero nos tink wak tambe pa nos si nos preparas salada pita preparas higiénico anto nos tink wak típicos tanco po cria bestia liye para no queda pa ful off nons talaga nank keda cambia term temperatura vene sala di galinha sala di huevo sala di tuna kese in nantambe nos tink wak otro cost po duna nos e chance ocasiona parasito exceso di carni carni tun cost putri liye chonan et da nyan liye nos papi acaba di carni porco anto nons menciona orati antibiotica 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 seka doktor nolubidako antibiotica namata bon kumal bakteria tudos anto ora nos kaba kyrdi antibiotica den kaso gutaba tan nesesaryo nos tink kusakos papone bon bacteria nan bek po so antibiotica anta deskrimina eta mata bon kumal bakteria tudos anto ora nos papi di antibiotica relasyonan kuk carni shonan korabong wak wak kucha bon ki nos explica paso no sto papi di dos tipus antibiótica antibiótica organismo de nos kurba kun nos not a beck shonan nos tiende kutabata sa konantasi am konostabise proceso ki transition of transition in dott 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 kato nant dott kue ora un nd su tripa tinn falta sin tanto bacteria dork lase sin bebe sin tant remedi of kune aus sin tanto antibiotica anto qe tripa a perde sin tanto bacteria un microbio nant que sushi di ot rende anto nant pone dent tripa di sum pa nant bai multiplicar pozo bacteria ta multiplicar masha li emes ke ment in caso nan grave di salud kud dokter nant kwasi e proceso e opi bia tambe si non st anya kud nant tinn mene nang kut kriya pushy of kucho voral pushy tis eto parasito nang kuchy tinn kuh nant wabonta pese nant kucho nant pushy den kas anto e ori nos tinn kut des parasita de vez en kwan puso tin parásito kuh nos tinn di pushy kwe kuchot kura bomba nos atenden nus alimento nant tinn higiénico pese say tammet inflamasyon di nos igra jepar jepar ta 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 nos igra anto itis ta bindi e inflamasyon itis ta bindi inflamasyon po pivyad ikonos vise sakit di ripiente puso tiende ta karta karni kuru anto panang bincla mas li apa falti kono semento ta karta kemesu un kuchu ta karta tuko enta funcjona sin pivyad un kuchu contaminan nus ta karta salada kora bong e karni ta kuru nus to bai karta salada nus ta contaminan kuchu portat nus ta prepara un salada cun no tingu bai stof e no tingu bai forno por cito cito parásito parásito no bactéria na candela opi alto nant ser eliminar sino nant ser eliminar pivyad parte higiénico aqui tam nus pobisa cun tingu laga kuminda para sin cun 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 bai kwa mersa kubisinha bai na telefón tingu hasta muska por a pahar riba nus kuminda cun ta preparando que nus tingu vigilar nus kuminda bom nus cun antes tabat tingu kumine balabala balabala ta kwanam pakuri kumuska kukot nang tata san kwanam bon por si tachan an se quera se mention a grill grill no ta on jokostan kumis te opi atensyon paso por eample antes de epoca y carnaval bai do carnaval nus a pas un bia nus a observar nus a mirar un cus un fenomeno milim nene naki ta ataka e stand de grill aqui chonan saki nus to par ava opi via man nus bise jeku chuu nus mese tin dos for ki ora nus grill nus pincha e carni kutakuru anto kumis nus tabaha es nang kakushin akaba ferriba e grill nus pincha e karni kuru anto rinka e huevo de parásito co co tahan kontamina den karni kakushin akaba nus para mirene nant kumpra kusmak keremi tin kosa insólito en todo caso ora nus tahan cominda vai de cayente frio cayente frio tahan na not bata kenta cominda am hopi tirum bista kena moso keremi shonan o sota transmitiendo riba dos plataformas kena dos youtube kena antasak mas tanto vork fede nan tripa kus shi ti ora mese combine am si laxante di prem opi biha po combina prem kus jussi prem pero kare bom pende nangu ti su kuh no pò kome pre mu kime nangu ti su kuh no po kome prem opi biha nosto kome tiki prem anto nosto bisa ma purva prem entrat pero ora nos vai e fiesta kus bai pa nos bai wak bolo preto sudrethi kus to pene recibimento nosto come sin atanto kuh riziet atrat kvende ora kus nosto kome kus bine kus jussi prem kus prem shon anta un jelaxante nan suave nosto hasta blend kud linassa anto nosto linassa tta saca mene baba anto linassa ta vesei por cieto chon ancora tende video dilaxante mas ta bom pa nos hidratar e curpa pe curpa tim vart vart or nos bebe agua eta 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 lubrica nos clear na mocoso nos clear nant de tripa ta saca baba que mende op importante otro costa mbe kuh a parte di antibiótica nan si no so come com de bleki o preservativo conservativo denje anto se nantai mata bom bactéria tambe cun nos meste pan nos tripa anto cinquanta gmo 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 mika sa e poita parava genetic modify organism que mende gmo ta e assunto di laga laga fruta co verdura cresce fe nan temporada ei anto cresce mas grande me passa nan angu a pono to sorte anto nosta creia manera fruta co verdura nan artificial dor cunet nga componente nan denje eta mata cos bom den nos tripa pese no subisa corbon non se mencione aceita uno matamento e bom bacteria nan pero corbon e bacteria ame tambe manda senyal pa exceso de suco exceso de vet junk food junk food o fast food por e luga nan kamina nosta para den rei pa kumpra coi nan fast food junk food da cominda nan demineraliza kemendi cominda nan di paki cominda nan di bleki IRE nu exceso de lec BC lec nec almendra tiene leche de arroz tiene leche de coco es diferente de leche pero la mayoría de leche de leche leche de vaca le leche de polvo le leche de polvo no tiene nada mucho le leche de polvo pero en todo caso lo que pasa es desigar la leche poner cosas en esto entonces después nos va a ser agua back también nos tengo aquí tiene hora que temporada con largo nuestro uso para nos cuidar nos tripa opiende que será y culpa constipación también tiene un vídeo de constipación también con nuestra constipación ahora nos va a pedir 3 4 5 para el día cuando nos va a pedir una cuenta normal si me voy a 5 para el día tengo que ir a un doctor pasa es cosa normal es demás pero si se sale bombón y no está abri en todo el malo tiene manera que no cabe comer si un par hora no está en todo pasa y tripa aquí de trama no está un bebé que no cabe beber pecho que no cabe beber su bóter y acaba comenzando a sacar viento su tripa activa no está pasando sin tanto trauma con estrés cocos cuenca mente otro un poco nos va a pedir de tripa de tripa tanto que el tiempo nos da constipación será y culpa of nos da en bitch of nos maltratamos tripa y así otro tópico completo de su mes pero ahora nos va a pedir constipación sonan será y culpa significa que comida sigue putre entonces tiene dolor que nos tripa está larga ahora está 21 o 22 la altura está larga nos tripa está limpi y no lo que se paga se tiene alergia o no se limpi la alergia está quitando asma se controla se tripa está cuidando pulmón en todo caso es pudre antes de causa inflamación infección nos comenzamos a sacarme solo peche de lomba peche de pecho peche na cara peche ribachanchán gravatashi no en ter culpa por 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 sea que será culpa tan corto nos tengo tener la consideración para nos mejorar no sigue viva con quinta si nada que vende en an to a o cuando nos tinta by para nos pôr com esa será et tópico pasó si nos está vira curioso sigur pasa kiko tam at parásito ago a advertencia te saque pasó pescoco nos está preparada para beber laxante nos tengo preparada por por promeco com esa matabestia de en jeta a medicón pasó es aquí aquí nos pôr es aquí tabir un cú dos banda pasó nos no pôr chieda se limpia tripa anto no tampouco nos polaga condición siga empeora que mendi corbono se recomendaba a escuchar el video de tripa el video de laxante por cierto nos indiferente video también tocante de detoxificación anto la nos pote saque trove en pantalla nos mira e email e email aquí vende an escuchando video aquí con otra biba na corso para bón ofrecer e curso de detoxificación dura seis semanas online para nos pote conocer y también son cox nán pere saque en an cúta afo o si bota na corso tambe anto eta bera difícil bón tín auto bón que sale noche so ide ta con nos dune curso dos bía pa pa dia 10 or 10 or 7 or para ne bón si va con nos to online para no sen en o landa tanbe que te interesa en todo caso nos pote en arriba pantalla nos mira número de consultorio 738 50 50 pero idea ta con nos quere muestra unión cibernetico hotmail.com chanang ese sinos que participan na webinar nan carabón nos tem tres programas es aquí nos tabeiz co prevención real nos tinos nos que trata más sanos de salud nos tinos programa unión cibernetico que trata tema de vida tema de pareja que se nan intimidad anto nos tinos ciencia espiritual real que ta papi amas iba con espiritual quita cos ora cu nos tabeiz papi teman corabón que nos tabeiz transmit en camber será teman adulto madura nos mes registrar iba unión cibernetico at hotmail.com o si nos está interesado en el curso nan en caso aquí pero de detoxificación anterior nos mes registrar nos e mail nos manda alo grec of me te interesa of saludo lo que sea para nos an e-mail nos manda unión cibernetico at hotmail.com para nos like page página grec martes chan cibernetico con nosotros, para nosotros también seguir el tópico que ahora con nuestra vida. Sí, señor, que mendi, es un asunto aquí de limpia tripa, nos tenemos que preparar, tal vez es nosotros mencionar, para escuchar, es algún tópico relacionado con nosotros, tenemos vídeos de detoxificación, tal vez es nuestro curso, porque ahora nos vamos detoxificar, nos tenemos que preparar la curva para escuchar y salir. Dicom, ahora nos vamos a pedir matar a bici, matar a bestia, ahora vamos a matar nada, nos tenemos que un cadáver, es un defunto bici. Entonces, nos tenemos que disolver, si el sistema se despegue y comenzamos con nuestra curva a comer otra cosa, y está bajando la sangre, en el curso, en tres semanas, nos trata de una crisis regenerativa, pero también ahora, si se sale, es nuestra curva, nuestra curva pasa de una crisis para nosotros, lo que nosotros tenemos que evitar la retoxificación, porque si se sale, no se sale ya que va a ir ya, pero es el caso de que el defunto bici no se escapa, porque no se va a morir, porque no tenemos que salir, porque nosotros tenemos que evitar la retoxión, para no venener la sangre, para no venener el organismo, porque nosotros tenemos que hacer una preparación para matar a bestia, y totalmente nosotros tenemos que proteger nuestra iglesia, con nosotros niña, que mendi, y obviamente nosotros tenemos que hacer un video, nosotros tenemos que tratar de diferentes videos de información, para gente que usa vinagre de Apple, gente que usa Hember, gente que usa principalmente Bacon Soda, o pibón, cheque el video, para nosotros nosotros usamos Bacon Soda, que mendi, nosotros tenemos que hacer un video, con nosotros para bailar, con nuestra usatura típica, para comenzar a hacer preparación previo, en todo caso, también con nosotros tenemos que hacer, para usar algún suplemento, si nosotros usamos con testes de sangre, nosotros tenemos que dar una información general, esta información individual, nosotros tenemos que dar, porque tenemos que hacer un video, que nosotros tenemos que ampliar la retoxión, para la cocina, porque esta vira es un poco complicado, si yo no, que me han dicho, lo que nosotros tenemos que usar, que nosotros podemos usar, nosotros vamos a escribir cosas naturales, que nosotros podemos usar, a lo mejor de cosas caseras, donde las cosas grandes, nosotros vamos a usar opi, nosotros vamos a comer papaya, ahora nosotros vamos a comer papaya, por cierto, papaya es una buena para ayudar a la tripa, para que nosotros tenemos que hacer la culpa, que nosotros tenemos que ayudar, así que eso depende del punto de origen, del factor causante, nosotros tenemos que hacer papaya, y de ayuda, pero nosotros vamos a agarar, alguna simila, y nosotros vamos a agarar, con la guzada, si nos va a hacer api, la guzada, también la guzada, es un trabajo, tiene cierto componente, como la guzada, por eso es grande, con la guzada, una guzada, la guzada, nosotros vamos a usar como apl stuffed, cuando flotamos, una antibiotica natural, nosotros vamos a ir a ir a la acción, pero nosotros tenemos que tener cautela, pero cuando hablamos de Ayurveda, esta esencia de Ayurveda, es una esencia biomedicinal, entonces esto aquí no debe ser usado como remedio, primero si usamos algo que tiene que ver con remedio, nosotros tenemos que tener cautela con esto. Tenemos que usar turmeric, curcuma, nosotros ponemos raíz para nosotros usar, nosotros ponemos polvo para traer agua a beber, nosotros ponemos cocinamos con él, pero cada cosa tiene una cosa, no tengo un video de termo, no se va a entrar un video de termo, pero tenemos otra cosa que nosotros tenemos, con nuestra cobre blase, queremos que nos mueren, mi persona no murió, nosotros usamos ni un día, nosotros ponemos tres blase, cinco blase, siete blase, nosotros ponemos con el delante de nuestra gente, nosotros ponemos té, nosotros ponemos té, nosotros ponemos té, porque es amarga, no nos gusta amarga, amarga está bueno para traer chiquito, con nuestro corazón, nosotros usamos cosas amargas más, antes grandes, nosotros usamos la raja, con una amarga, está bueno para traer chiquito, para cuidar el corazón. porque nosotros nosotamos, no nosotamos, no nosotamos, no nosotamos, no nosotamos, no nosotamos, si nosotros tenemos un palo, no nosotamos, tenemos un responsable, si nosotros queremos usarlo, no nosotamos crecer, porque ahora crecerá solo su raíz, en la fundación, con la perpetuación, para buscar agua, un palo que nos mantiene chiquito, no puede tener raíz grande, esta es contra la naturaleza del palo, una cosa preferible, para que nosotamos seca en casa, de nuestras plantas, donde nosotamos, para que un día, nosotamos malos, si nosotamos, si nosotamos, si nosotamos, pero si nosotamos, si nosotamos, no nosotamos, el remedio, no nosotamos. Lo que nosotamos, mantener el palo chiquito, que nosotamos, no tiene raíz grande, es nuestra naturaleza, un palo que mantiene chiquito, no puede crecer raíz grande, para quebrar nada, en todo caso, hay un dato, nosotamos también, en la tienda de salud, en la botica, tiene un suplemento, que nosotamos, warm wood, warm wood, nosotamos, aparte, nosotamos, black walnut, black walnut, también, en la trupe, en la trupe de agua, bebe, entonces, tiene diferentes cosas, que nosotamos, pero, de querer, nosotamos, hay, mucho largo, mas, con el video, disculpa, para que nosotamos, para que nosotamos, preguntas, nosotamos, y nosotamos, contestamos, después, de, el, La vida aquí. La vida es una cosa. Salud y arriba a nuestra mamá. Atención mamá. No está clapa en la vida. Quien está mamá con la clapa en la vida. Mamá con la cabeza. Mamá con la doctor. Pasan en agua para la leche. Mamá con la vida. No está en la leche. Queremos. Si no está en un caso grave. Mamá con la clapa. No está en la luz. Para ser mamá. Para cualquier otro motivo. Pero para el amor de mamá no está. O para la falta de conocimiento. Porque aquí está pasando. La leche de mamá. Está dando el bebé su tripa. Lo que no está necesario. Para seguir su crecimiento. O resalto en la matriz. Antes de incluir. La leche de pecho. Tiene un componente. Que está buena bacteria. Plus está matando la bacteria. Plus está poniendo el bebé en la culpa. La culpa está produciendo el caliente. Necesario. Plus la bacteria no es necesaria. Que va a llevar el bebé su cuerpo. Para el bebé es muy bueno. Entonces, el leche de mamá. Se trae un video de leche de mamá. El leche de mamá. Te ayuda. El formación de el bebé. Su hueso. Su celebre. Si no son que tiene bebé. Que no nos dice. Tiene que postrar. A día a día. El bebé tiene que. Dune mucho su leche de pecho. En todo caso. Se está paparásito. Y no. Para tener tripa balanzada. No nos dice. Nosotros no vamos a meter aquí. No se preguntarás, no se preguntarás. Nosotros no vamos a meter el video. Nosotros no queremos. Entonces, nosotros vamos a meter aquí. Nosotros vamos a meter aquí. Nosotros vamos a meter aquí el video. Pero, de hecho, eso pasó bien de su fuerza. Nosotros decidimos a meter aquí el video. En todo caso, nosotros esperamos. el video aquí compartir para nos ayudar a otro nuestra espera es la concientizar tanto gente grande pero también para nos mirar consciente que nos tenemos así para nos pero para nos ayudar mucho falta de conocimiento apenas está sobrando gente grande para guiar mucho que si quiera que tripa nos ayuda en todo caso pero querrame dico no sabrame para mi mamá joven entonces no ayuda a otro está muy grande en nuestro papel aquí para que la generación grande va es joven no me queda que da una ignorancia y ayuda a otro no está a nosotros con otra cosa con nuestro saco con nuestro gracias en todo caso yo no dame para la sintonía nosotros va aquí un tópico interesante nosotros vamos a venir con esta página CREAC Martes y de próximo Prevención Real. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina